Ni muy muy ni tan tan Me conocen como el compita de paura También como el alacrán Ni muy muy ni tan tan Pa'l que se quiera igualar Necesita volver a nacer de nuevo Pa' empezar y terminar No se trata de tener muchos billetes Ser valiente ni humildad Yo también la perré Un chingo le batallé Muchos me dieron la espalda cuando niño Pero yo no me rajé Y aquí sigo paso a paso por el mundo Firmenla y me superé Acá en Denver, Colorado Me han de ver Cuando agarro la pachanga Tres días empinando el codo Así me de amanecer Ya entonado en la banqueta O el freeway Zapato en tierra de güeros Y en mi raptor arreglada La música suena al cien Soy el compita de paura Soy aquel Cuando niño guarache De tres piquetes El que tumbaba pedradas Los banales Para disfrutar la miel Se los dije, ya verán Que un día me iba a alivianar Yo sabía que les iba a tapar la boca El que se sienta me da igual Si antes no tenía Ahora tengo los enredes Yo no cambio, sigo igual En un humor lo verán O una raptor pa' variar En su bronco Una force 77 Así anda el alacrán Le gustan mucho las armas Y los carros Lo manda a modificar Lo que es malo Es bueno ya Pero falta algo especial De lo fino Que da poco Y de eso nadie Quiere hablar Hay vampato Del que se salió De abajo Sin robar Menos rayar Acá en Denver Colorado Me han de ver Cuando agarro La pachanga Tres días empinando El codo Así Medio Amanecer Ya entonado En la banqueta Guay freeway Zapato En tierra De güeros Y en mi raptor Arreglada La música Suena al cien Soy el compita De paura Soy aquel Cuando un niño Guarache De tres piquetes El que tumbaba Pedrada Los panales Para disfrutar La miel Y así nos vamos compadre Hasta Denver Colorado Puros Arevaleños De la Sierra Viejo Ni muy muy Ni tan tan Como debe ser Puros Arevaleños De la Sierra De la Sierra de la Sierra De la Sierra